Hola mi gente linda, bienvenidas a un nuevo vlog de La Fontana, espero que todos estén gozando de muy buena salud. Bueno, por aquí nosotros estamos bien, gracias a Dios. Bueno, ya estamos aquí en otra ciudad, en Bispo, porque queremos dar una huelga y también primeramente mi esposo y mi suegra se quieren poner la primera vacuna. Yo todavía no me decido y quiero esperar un poquito, pero ya mi esposa y mi suegra quieren ponerse la primera vacuna. Como ven es allá atrás, en ese centro, y puedes venir sin hacer cita ni nada para ponerte la primera vacuna. Entonces ellos están allí, yo estoy aquí con mi niño. Oye, mira, dile hola, hola, bueno, él tiene un poquito de sueño, a ver si se duerme un poquito ahora en el coche. Y bueno, yo este mes estoy de vacaciones, estoy un poquito cansada todavía, pero poco a poco me voy recuperando. Y bueno, esperes un momentito. Esta ciudad es muy grande, así que disculpen el ruido, porque es grandísima, tiene mucho tráfico. Y les decía que bueno, estoy de vacaciones y tres semanas ahora en agosto. Sí, mi amor, sí, sí, mi amor, el camión de bomberos. Entonces ahora vamos a dar una hueltecita en lo que mi esposo y mi suegra terminan. Bueno, ahora estamos caminando aquí en este parque y bueno, dando tiempo a ver si mi suegra y mi esposo pues acaban de terminar. Les puedo decir que estoy muy contenta porque tengo vacaciones, ya era hora de estar en la casa. El niño también tiene vacaciones, tres semanas. Y bueno, vamos a estar haciendo unas cuantas excursiones por aquí, por allá. También queremos ir a Italia, vamos a ver si podemos ir, porque queríamos ir en la segunda semana de agosto, pero los hoteles, todo estaba lleno. Entonces vamos a ver si para finales de este mes podemos ir, que yo no tengo vacaciones, pero sí tengo libre. Pero bueno, hay que esperar a mi esposo a ver si a él le dan unos días a finales de agosto. Y aquí en esto estamos, este parque está de lo más precioso, está bello este parquecito para sentarse y estar tranquilo. Me gusta. Y qué más le puedo contar. Yo también quería ir a Cuba por dos semanas, pero qué pasa que tengo que estar una semana en cuarentena. Entonces, pues no me da resultado ir por dos semanas y estar una semana en cuarentena. No da la cuenta, no. Por lo que tenemos que pasar las vacaciones, bueno, en Italia o en otro lado. Vamos a ver qué acontece. Pero bueno, sí voy a descansar y a estar tranquila porque, bueno, me lo merezco después de tanto trabajo. Ya era hora de descansar tres semanitas. ¿Qué más le puedo contar aquí en Alemania? El tiempo ha estado malísimo. Hace rato que estoy esperando el verano y de aquello nada. Solo es lluvia, lluvia. De vez en cuando sale un poquito el solecito, pero bueno, eso no es la cosa. Yo lo quiero constante y sonante, ¿no? Un ratico y después se va y la lluvia. Así no. Ahora me parece que el niño se durmió. Déjame ver. Si el niño se durmió. Ya yo no salgo más sin coche. Cada vez que vamos a hacer una salidita así lejito, pues nos vamos a llevar el coche. Porque cuando estuvimos en el Bob en CES, que el niño no pudo dormir porque nosotros no teníamos coche. Entonces todo el tiempo, no puede estar todo el tiempo, camina que te caminas. Entonces el coche es muy cómodo. Hay que salir siempre con el coche para esa salidita. Porque cuando él empieza a caminar, pues no se olvida del coche. Pero hay que llevarse el coche. Es un poco pesado estar con el coche ese para arriba y para abajo, en el carro, para aquí y para allá. Pero el coche hay que llevárselo para que él pueda dormir y descansar. Porque si no, tú no tienes vida. Ahora yo voy a seguir caminando con el niño hasta llegar al centro de donde están poniendo las vacunas. A ver si finalmente termina mi esposo para ver qué hacemos por aquí en esta ciudad. Aprovechar que el tiempo está tan bonito. Está linda. Ahorita les dije que iba a ver si ya mi esposo y mi suegra habían terminado. Pero no, todavía nada. Mi esposo me llamó y me dijo que se demora un poco. Que ahora fue que le tomaron la temperatura. Y bueno, se demora. Entonces me dije, me voy a quedar sentadita aquí en este parque para que el niño duerma con tranquilidad. Les cuento que tengo un hambre que no veo. Porque hoy a la hora del almuerzo no almorcé porque estaba llena. Ya son las tres y pico de la tarde y me muero del hambre. Pero bueno, voy a esperar aquí un ratico más. Él me dice que posiblemente para las cuatro. A ver, no sé si les dije, pero él y mi suegra se van a poner la vacuna de Johnson & Johnson. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces yo voy a seguir sentadita aquí un ratico. Y después camino en dirección a donde están mi suegra y mi esposo. Mi gente, bueno, todavía estoy esperando. Ya son las cuatro. Y ahora aquí cerca de donde ponen la vacuna, pues hay un lugarcito en el jardín donde te puedes sentar y comer algo. Me pedí una pizza. Y aquí está mi niño que dice que quiere... A ver, dile a la gente ahí que tú quieres. Ven acá. ¿Qué tú quieres comer? Sí. ¿Qué tú quieres comer? Una vacuna. Sí. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tú quieres comer? A ver, dile a mamá. ¿Cómo así? Sí. Dice que él quiere comer una burguesa. Vamos a ver. Pero bueno, yo mientras tanto... Ya mi esposo casi terminó. Ahora está esperando. Ustedes saben que después de la vacuna, pues tiene que esperar como que creo que unos 10, 15 minutos. Y entonces ya sale. A ver si como algo nos vamos. Porque oye, me ha pasado todo. Camina para aquí, camina para allá. Me duelen los pies de tanto esperar. Ay, qué hostiles. Qué mami que a mí está esperando. Pero bueno, ya casi ya estamos listos ya. ¿Qué es tu papá? Aquí está mi esposo. Hola. Hola. Bueno, como ustedes vieron, ya terminaron. Ya yo me comí la pizza. Rapidísimo. Porque tenía mucha hambre. Ahora tenemos que ir a comprar un paquete de culeros para el niño. Porque se me olvidó comprar... O sea, se me olvidó traerle culeros. Y hay que comprarle un paquetico. Y después vamos a ver qué más podemos hacer. Bueno, esto es una... Beer Garten. Sí se llama en alemán. Sí, no se ve. En español sería como un jardín de cerveza. Les decía que la traducción sería así como... Jardín de cerveza o algo así. No sé en español cómo sería porque en Cuba no lo conocí. Pero bueno, aquí se llama Beer Garten. Donde te sientas afuera a tomar cerveza y también a comer. No tienen muchas variedades, pero tienen unas cositas para comer. Ahora vamos a dar una vuelta por la ciudad. ¿Ven allá arriba que el castillo? Déjenme ir y le acerco. ¿Ven? Ese castillo, ahí yo quería ir para enseñarles a ustedes porque es muy bonito. Miren, es muy bonito, pero ya cerró. Llegamos muy tarde y no podemos subir porque ya está cerrado. Pero bueno, quizás para la próxima. Y así se ve más o menos esta ciudad. Bueno, aquí estamos en una tienda de la marca Levis. Este vestidito cuesta de 50 euros, esos 30 euros. Rebajado. Ya les digo, todo de la marca Levis. Aquí este pulovito de 30. Cuesta ahora 20. Mi gente, aquí les voy a enseñar un poquito. Este viene siendo como el centro de la ciudad. Y les voy a enseñar un poquitico. Esto sí está muy concurrido de personas. Mi esposo, el niño y mi suegra están en la buquecera. Miren aquí qué belleza. Espero que me oigan porque esto está así, esto sí hay mucho, mucho ruido aquí. Pero miren ahí qué belleza, ¿eh? Y aquí tenemos una iglesia también muy bella. Voy a ir por la parte de adelante. Miren aquí qué iglesia más bella. Espero poder cogerlo todo porque eso está... Esta iglesia está demasiado grande. Y como ven, ya nosotros llegamos tarde, pero aquí es como un mercado en esta plaza. Es en un mercado. Tienen más puestos, pero como les digo, ya es muy tarde ya. Y esta sería la plaza. Vamos a ver si podemos entrar a la iglesia. Y bueno, aquí se le enciende una velita a nuestros seres que ya no están con nosotros. Y se le... Y se deposita aquí 50 centavos. Qué belleza de iglesia, caballero. Eso sí es una belleza. Ya les enseñé un poquito esto aquí y ahora voy para donde está mi suegra y mi esposo y el niño que están comiendo hamburguesa. Yo no tengo ya mucha hambre. Pero bueno, voy a ver si me como algo. Miren este puesto, tiene bellezas. ¡Guau! Miren aquí. ¡Guau! ¡Miren qué bonito está esto, caballero! ¡Qué preciosidad! Parece que me tengo que comprar uno. ¡Pero qué belleza! ¡Miren aquí! Bueno, ahora voy a entrar aquí a Ticamax. Aquí. Más chau. Bueno, aquí está en la parte de las carteras. Miren aquí. Miren aquí. Me enseño bien. Así se ve la cartera. cuesta 45 euros. Cuesta 45 euros. Tenemos estos de aquí. Se cuesta 20. Estos son zapatos, el 40. Es mi número. No veo mucha variedad de cosas aquí. Bueno, ya salí porque no hay nada que me llame la atención allá adentro. No hay nada que me guste. Entonces ya me voy para donde está el niño con su papá y la oma, la abuela. Buenos días, gente linda. Espero que todos estén gozando de muy buena salud. Por aquí nosotros estamos bien. Bueno, menos yo. Que, bueno, les quería hacer este pequeño clip para decirles que ayer no pude seguir grabándoles. Nada de nada pude seguir grabando ayer. Porque, bueno, me compliqué y después por la noche no me sentía bien. Me empezó a doler mucho el estómago. Y, bueno, hoy por la mañana también, bueno, me levanté también con mucho dolor de estómago. Yo quería seguir grabándoles hoy. Pero no, ya les digo, no va a poder ser porque no me siento bien del estómago. Y estoy muy débil porque apenas estoy comiendo solamente un poquito de sopa. Porque el estómago no me pide nada más que sopa. Y, bueno, les quería comentar cómo me estoy sintiendo. Y el por qué no pude seguir grabándoles ayer y todo eso. No quería dejar el video así. Si me ven con este conejo, es del niño que vio el conejo ese de chocolate arriba. Y enseguida, mami, quiero conejos y chocolates. Y le quito el papel. Entonces me lo dio en la mano y al final no comió nada. Pero, bueno, les decía que, bueno, que no me estoy sintiendo muy bien. Pero, bueno, espero que cuando yo suba este videito ya esté mucho mejor. Bueno, si oigan un ruedito de fondo, es mi niño que está mirando el televisor. Y, ¿qué les puedo decir? Que ya voy a dejar este videito de aquí para acostar un poquito aquí en el sofá. Bueno, primeramente tengo que bañar un poquito el nip. Acostarme aquí un ratito en el sofá. Y tomarme un tecito a ver si se me acoteja el estómago. Bueno, los quiero mucho. Muchos besitos para todos. Y nos vemos en un próximo videito. ¡Chao!